¡Hola! ¿Qué tal a todos? Dios les bendiga. Hoy estamos celebrando a la mejor mamá del mundo. ¡Qué bueno que trajiste a tu mami! Y hoy vamos a hacer algo increíble. ¿Qué sería nosotros si nuestras mamás nos cuidan, nos apapachan, nos aconsejan y tratan de educarnos de la mejor manera? Es cierto que nadie nace sabiendo ser madre, pero para eso hemos hecho una recopilación de las 10 mejores frases de mamá. Esas 10 frases célebres que a continuación presentamos para ti. Ahora sí, damos inicio a nuestra noche de celebración celebrando a la mejor mamá del mundo. ¡Córrela! No, 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 no. Ponte el suéter, mijito, por favor, por favor. ¿Por qué no me contestas? Tiene horas que te estoy marcando. ¿A qué hora piensas llegar? Esto no es hotel. Ya, mamá, déjame salir, por favor, por favor, mamá. ¡Carlos Osvaldo Hernández Gallegos! ¡Deja eso ahí! ¡No, mamá, espérate! ¡No, no, mamá! Ah, vas a llorar, pero te voy a dar para que llores con provecho. No me rezongas porque soy tu madre. Pero te voy a dar una razón para que llores. ¡No me revies los ojos! ¡Ya dejas el juego en paz, chabaco, que no me haces caso! Te voy a contar hasta tres. ¡Ni un taco más! ¡Me oíste! ¡Ah, te debo dos pesos! Tú me debes la vida. Y si tu amigo se avienta de un pozo, ¿tú también te vas a aventar? Pero un día me lo vas a agradecer. Pero ya vas a tener a tus hijos. Yo que te di la vida y así me la pagas. ¡No! ¿A dónde se metió ese chamaco? Si lo busco yo y lo encuentro, que te hago. ¡Oh, ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Se llama! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ah, no tengo detalles, señora! ¡Ese es mío! No, pero me vienes a lavar los platos. En esta casa no hay criada. Pero me vienes a recoger tu chiquero, ¿eh? Así, así me lo recuerdo Mamá, ¿por qué me comentaste la foto de Facebook? Pero para mí no tiene saldo Pero para tus amiguitas sí, ¿qué tal? Y pronto te tomo una foto A ver, espérame Mamá, mira, está lloviendo ¡La ropa! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡La ropa! Condenado, no ve que estoy limitado ¡Venga a tu cuarto! ¿Y tú qué me andas viendo? ¿Ah? Ponte a hacer algo productivo ¿A dónde? Ya me está llamando otra vez ¿Aló? Ay, sí, mana No sabes Ay, sí No, pero mi hijo No, no, mi hijo, no Ese no hace nada No, no, no Señorita ¡Samuel! ¡Samuel! No, ahorita no me contestas Bueno, ya pues Mamá, eres mi heroína Mamá, eres la mejor Mamá, eres increíble Por siempre estar cuando te necesito Te amo Gracias por todo, mamá Te amo Porque tú, mamá, eres asombrosa Te amo, mamá Por siempre estar ahí y escucharme y darme buenos conceptos Te amo, mamá Porque siempre te preocupas por mí Gracias, mamá Gracias, mamá, por ser mi mejor regalo Gracias, mamá, por ser muy especial para mí Simplemente eres la mejor, mamá Con amor para la más bella de las flores Te amo, mamá Porque siempre has estado ahí conmigo Gracias, mamá Porque cuando más te necesito siempre estás a mi lado Te amo, mamá Gracias, mamá, por crear esta belleza Gracias, mamá, por todos los juegos que vas a comprar Mamá, te lo haces, por favor Ellas son sin igual Brilla el sol por donde van Su virtud es cambiar La tristeza en felicidad